Sin nada que enfrentar Despego y toco el cielo Mi lugar Es donde muere el mar Y sentir que estoy allá Encontrar mi realidad Camino sin pensar Sé que el destino me guiará A lo que busco Dejando todo atrás Volviendo a cero Sin mirar Sin dejar de intentar Y sentir que estoy allá Encontrar mi realidad Y sentir que estoy allá ¡Suscríbete al canal! ¡Mi libertad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!